Bueno, gracias a los amigos confrontados, todos los chicos confrontados. Bueno, Guido Zuller, ya está aquí. Nosotros retenemos esa canción que todavía no... Dame una G, dame una U. Guido Zú, Guido Zú. Guido Zuller es el mejor. Ahí está. Esa es. ¿Cómo va? ¿Te sorprendió ver a Marcelo? Sí, sí, me sorprendió porque no me avisó nada. No sabía si yo hablé con él ayer. Hablaste anoche. Sí, ayer, a tarde, todo. Sí. O sea, no inmediatamente porque mi teléfono estalló directamente. Exactamente. Bueno, y además vos te estás ocupando de Silvia, claramente. No, sí, pero aparte fue una locura. No imaginé esta repercusión porque yo simplemente puse una foto de ella explicando lo que me había dicho el doctor del Ramos Mejía porque circulaba una versión de que se había suicidado. Claro. Entonces, la versión la puso Tomasito. Bueno. Yo no sé si fue a propósito o qué. Dijo que vos estabas muy enojado, pero él no puede poner sin chequear previamente con vos, con quien tiene vínculo inmediato, si tu hermana se había quitado de la vida o no. No, y como hay antecedentes de esta historia, Guido. Bueno, por eso mismo puse la foto, pero no puse en qué hospital, no puse nada. ¿A quién le sacó esa foto, Guido? Esa foto se la saqué yo. Pero, pero, ¿por qué decidiste publicarla? Porque hay como... Porque son muy impresionantes. Sí, pero hay como una desconfianza de que, chicos, no es una puesta en escena, por favor. Eso es para demostrar que estaba viva. Y sí, para demostrar de que está internada en el Ramo Mejía, de que todo es verdad, porque realmente me llegaron algunos mensajes diciendo, che, esto está armado. Perdón, no puede estar armado. No, porque una de las versiones, sí, una de las versiones que después, primero fue lo del suicidio, después, y otra de las versiones era que era mentira. No, no, chicos. O que era un circo, que no había sido así. Esa foto se está sacada en el Ramo Mejía. Ayer se las saqué yo, se las mandé a ustedes. Claro. ¿Por qué crees que se descree tanto de lo que pasa con tu mamá? No, no es que se descree, lo que pasa es que somos hermanos mediáticos y hemos atravesado, hace añares que estamos. Yo trabajé en un programa, se llamó Zap, donde era toda una locura. Polina. Y donde armábamos, era un reality fiction. Entonces, se mezcla... Eso del miente, miente, algo quedará. Claro, se mezcla realidad con ficción, pero estas cosas, es más que lógico que no pueden estar armadas. Lo que pasa, Guido, es que la gente a ustedes los quiso siempre. Siempre. Tanto a Silvia como a vos, la gente los ha comprado siempre. Más allá de las miserias que han mostrado en televisión, la gente las ha comprado, desde el pollo al horno con papas, hasta todo lo que le ha pasado a Silvia, que cada vez que habla de Silvio Soldán, se le caen las lágrimas. Y yo eso creo que es verdad, porque para mí sigue enamorada. Ahora, ella como hija y como hermana, en tu lugar como hermana, no se ha portado bien, Guido. Pero, seamos honestos. Y bueno, pero, ¿qué querés que haga? ¿Que la abandone? ¿Que la deje? ¿Por qué la abandone tanto? Me tiene solamente a mí. Si no estoy yo, no sé qué hubiera sido de ella. Yo manejo todo. Estoy manejando toda la vida de ella. ¿Te pesa vos en algún punto eso? Pesa, sí. ¿Lo sentís como una carga? Más allá que sea tu hermana y que me ama a los demás. La verdad que sí, pesa, porque yo manejé mi vida para que no pese mi vida. Y ahora estoy cargando una mochila que es muy, muy pesada. Pero no importa, no me quejo. Es lo que me tocó vivir y sé que no la puedo abandonar. Chicos, no la puedo abandonar, no tienen nadie. ¿Cómo fue que iba a ir Marilín al hospital? ¿Cómo fue ese encuentro? Fue Marilín. Se vieron. Sí, se encontraron. ¿Cómo fue? Madre e hija, después de dos años y medio, Silvia no conoce al bebé, al nieto. ¿Lo llevó al hospital? ¿Francisquito? ¿Llegó al nieto de Silvia al hospital? No, no, porque es un lugar donde Marilín lo cuida al bebé como si fuera de cristal. ¿Cómo fue el encuentro entre las dos? ¿Vos le habías avisado a Silvia que iba a ir? Claro, primero le pregunté a Silvia. Como se emocionó y estaba recién intervenida, fui y le pregunté al médico si no era una emoción muy fuerte encontrarse con la hija después de tanto tiempo. Y me dijo, bueno, esperá un poquito que se le pase un poco todo el defecto de todo lo que le hicimos y anda preparándola de a poco. Y bueno, que el encuentro no sea traumático, no se enche en cara cosas ni nada. Y fue un lindo encuentro. Te quiero preguntar sobre las fotos, si podemos volver a ver las fotos de Silvia, porque tiene las dos muñecas vendadas y está atada. Ah, te quería preguntar por qué le vendaron las muñecas y por qué está atada ella la camisa. No, 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 no está atada. No, no. ¿No? No, no, pareciera que estuviera atada, pero no está. ¿Y las muñecas por qué las tiene vendadas? Porque está conectada a aparatos y tiene sueros y tiene... Ahora, hoy le pusieron un holter, ¿puede ser? Sí. El estudio que se hace 24 horas. El holter. Para controlar el corazón. Claro, y no le dieron el alta y va a seguir ahí. Y bueno, está medio desesperada, está muy angustiada porque no puede ir al baño y no puede higienizarse, ¿entendés? Y tiene que hacer sus necesidades en la cama. Más allá de eso, ¿cómo está de salud y cómo está de ánimo? Le dan bien los estudios, primero cuando, o sea, cuando al internado le dieron mal. Y ahora se está normalizando, entonces tiene ganas de arrancarse todo, me dijo que se quiere ir. Eso me lo dijo hace media hora. ¿Está en rebelde entonces? ¿No hace caso? No, está haciendo caso, pero se siente muy humillada con el tema de la higiene. ¿Viste? Le pasan un trapo, ¿viste cómo la limpian a un paciente? Sí, 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 como cuando uno está internado. Le pasan un trapo y tiene que hacer caca en una chata y la limpia un enfermero y le pasa un trapo. O sea, es humillante, chicos. Para una persona que siempre vivió de otra manera. Humillante es que te dejen tirado. A ella la están atendiendo, está atendida, vos te moviste. Humillante es no tener dónde ir. Pero ella se siente, no sé si la palabra es humillada, humillada. No, bueno, se siente incómoda. Se siente, claro, como ultrajada, no sé. Tiene vergüenza. Quiero volver a cómo fue ese encuentro con Marilyn. ¿Cuánto duró? ¿Qué se dijeron? Eso yo estoy contento porque lo logré yo, así que me siento, me pongo una cocardita. Una cocarda. Y sí, porque me parece que un poquito el motivo de esta gran angustia que tiene Silvia es la lejanía de sus hijos. Cristian hace ocho años y Marilyn hace más de dos años que no la veía. Así que vino Marilyn con su marido y fue todo normal, porque yo le dije a Silvia, no empieces a volverla loca, ni a preguntarle cosas raras, ni a incomodarla, ni nada. Hablemos del bebé, ella te va a preguntar cómo está y bueno, medio que preparamos el encuentro y fue muy emotivo. ¿Lo registraste? ¿Lo tenés registrado a ese encuentro, Vido? No, porque no me dejó Marilyn sacar fotos. Ni con fotos tampoco. No, porque tiene muy bajo perfil. No, bueno, nunca le gustó. No, nunca le gustó. Y está bien. Pero sucedió, créanme, chico. No, sí. Eso sucedió. ¿Se van a volver a ver? Sí, pasó algo muy emocionante que fue cuando Marilyn le dio un abrazo a Silvia, el electrocardiograma empezó a pegar el coso y sonó, porque cuando vos estás conectado a máquinas y tenés alguna alteración, empiezan a sonar alarmas en los distintos dispositivos. Entonces estaban todo lo más bien y la abraza a Marilín y empezó tú, 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 por todos lados. Y en eso veo, yo no entiendo la medicina, pero veo que chocaba el... Hacia picos. Hacia ti, 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 ti. Y que quedó como al viva. El electrocardiograma. No sé si es electro. No, no, no. Es el monitor. El monitor. El monitor. El monitor. Una curvita. El monitoreo del corazón. Y entonces le dije, mirá, Marilín, lo que siente tu mamá cuando la abrazas. ¿Y Cristian? No, Cristian no. ¿Pero por qué pasa con Cristian? ¿Por qué no y no? Porque... No hay manera de que se acerque. Y decidió abrirse. Decidió abrirse y... ¿Solo o vos creés que Silvio puede abrirse? Y no, Silvio tiene mucho que ver. Y Silvia también, porque a Cristian lo que le molestaba es que Silvia hablara mal de Silvio. Y Silvia nunca dejó de hablar mal de Silvia. Y ahora, en esta situación que está Silvia, tampoco. No lo sé, no lo sé, Silvia. ¿Y vos no se tiró por llamarlo ayer? No tengo el teléfono de Cristian. Ah, bueno, si lo conseguimos, ¿lo llamás? ¿El teléfono de Cristian? Sí, sí, no tengo ningún problema. A mí me encantaría que se acerque a su mamá, sí, sí. Marilín y Cristian, ¿tienen relación los hermanos entre ellos? Sí. Digo, porque a lo mejor Marilín podría hablar con Cristian, o vos pedirle a Marilín a ver si tiene ganas de hablar con Cristian. Y yo ya le dije a Marilín, y el nene, va, el nene, ya tiene 26 años, ¿no? Sí, uno lo ve como el nene. Claro, yo lo veo como el nene, pero lo vi nacer, a los dos lo vi nacer. No, no, me dice que no. ¿Y pudieron hablar tranquila, se relacionó Marilín con Silvia, digamos? Sí, le pedí a la mano, Silvia quería tocarla, abrazarla, acariciarla. ¿Y vos crees que...? Sí, 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 se le llenaron los ojos de lágrimas, fue un momento muy emotivo, yo me quedé ahí en un rinconcito, y la miraba así, con los ojitos llenos de lágrimas, ¿viste esos silencios que hablan? Sí. Muy, muy, fue, la verdad que sí estaba como para podérselo mostrar a la gente, porque fue una cosa que sobraban las palabras. Y yo le pedí, le digo, desbloqueala Marilín, yo metía y metía, y desbloqueala, y que no sea solo hoy, y esto y el otro, ¿viste? Yo metía un poquito. ¿Y le mostró alguna foto de su hijito? Sí, 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 estuvimos viendo fotos de Francisquito, y comparándolas con nosotros cuando éramos bebés. Ah, sí. Porque Marilín quiere que se parezca a nosotros, porque nosotros somos todos lindos. Sí, sí, está muy bien hecho, está muy bien hecho. Modestia aparte, ¿no? Pero, no, no, se parece más al papá, el nene, pero es hermoso igual, ¿eh, Marilín? Es hermoso, hermoso, hermoso. Cuando veías esa imagen, ¿qué sentías de todos estos años? ¿Que a tu hermana, en este tiempo, le faltó amor? Claro que sí, sí, Silvia es. Yo creo que le pasó esto por falta de afecto, por soledad extrema. Pero porque cuando alguien como vos, tus hermanos, se le acerca y le da amor, ella lo termina como destruyendo. Y porque ella es autodestructiva en su personalidad, me parece. Ella es una mujer que ataca hasta a sus afectos. A las personas que más ama y que más la cuidan, además, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Yo voy a contar una infidencia, no sé, espero que no me maten acá la producción. Yo estoy acá, me peleé con todos, todos me querían tener en su programa, todos. Pero yo necesito ayudarle de alguna manera y la producción de tu programa me ayuda un poquito para que Silvia pueda salir adelante. Así que estoy acá sentado y lo que me van a dar es para Silvia. Eso quiero decir. Así que gracias, Maju, a tu producción porque eso va a ayudar un poquito, aunque sea. Hay mucha angustia. Por el momento pareciera que o te vas a quebrar o te vas a alargar. ¿Qué es lo que te angustia tanto? Me angustia todo un poco. Me angustia el destino que hemos tenido, Silvia y yo, viste, un poco al principio queriendo porque todo el mundo o casi todos quieren ser famosos. Y de repente verme en un laberinto casi sin poder salir, yo soy un hombre serio en la vida real. Yo soy un arquitecto, fui un comisario de abordo de un profesional de la seguridad durante 25 años. Te amaban, aparte. Muy serio, muy responsable, tengo una vida muy recta y de repente en televisión hice un personaje, un loquito. Un loquito lindo que tiraba vasos de agua y que me peleaba y me iba de los estudios y qué sé yo. Pero eso ha sido un personaje y la gente lo ha comprado tanto que piensan que ese soy yo y yo no soy ese. Pero no puedo estar explicándoselo a cada persona. ¿Y eso te angustia? Me angustia, por eso en el 2021 yo me voy a retirar de los medios. Eso no te lo crees ni vos mismo, te lo digo con todo el cariño de los años que nos conocemos. Pero lo digo porque la cámara te quiere, querés a la cámara, la gente te consume, por eso los programas te invitamos, porque obviamente sos una persona que rinde, que la gente cuando te ve se queda. Recién hablabas de la ayuda, de la ayuda incondicional de tu parte a Silvia. Yo ayer conté acá que Susana, y vos la sabés muy bien, es una persona que ayudó mucho a Silvia. Mirta, ayer yo conté acá, que envió a un periodista con un sobre al Hotel Vago, en donde tu hermana estaba parando el año pasado, para sostener de alguna manera el hospedaje de Silvia allí. ¿Quién más la ayuda a Silvia? Mirá, ahora tengo, no sé, espero no meter la pata, porque yo no sé qué puedo decir y qué no puedo decir. Ayer me llamó Cacho Castaña. Ah, mirá. Me llamó Cacho Castaña y me dijo que quiere colaborar. Darte una mano. No, darte una mano. Claro, no hablo de dinero, pero dijo quiero involucrarme. Esa palabra utilizó. A ver de qué manera puede ayudarte una mano. Muy serio, tengo tantos mensajes que no sabía, como no lo tengo agendado, no sabía que era Cacho Castaña. Entonces me dice, soy Cacho Castaña, estuve viendo y quiero involucrarme en todo lo que está pasando. Y eso me llenó de alegría también. Después el señor Nelson Castro también, también dio, no sé, dio, habló a las cámaras diciendo que no puede ser que una figura que en los 90 ha llenado teatros, que ha abierto su corazón, ha llorado, ha reído, ha entretenido. No hay muchos personajes así del estilo de nosotros. No se la puede abandonar. Silvia fue a la Casa del Teatro, ¿sabés? Sí, ayer escuchaba eso. A buscar un... Con Linda Pérez, ¿sabes? Sí, habló con... La ex mujer de Rotten. Claro, porque Linda Pérez la adora, porque Silvia trabajó con ella en matrimonios y algo más y todo. Y no hay lugar en la Casa del Teatro. No, lo que pasa es que también la Casa del Teatro calculo que se debe usar para gente más mayor, pero tiene mucho menos recurso, debe haber lista de espera, ni hablar con la falta del trabajo de los últimos años. Pero eso apunta a la desesperación de Silvia de estar golpeando puertas constantemente. Guido, a partir de la internación de Silvia empezó a hablar tu mamá, tu hermano, y yo decía en un momento, esta película como que ya la vivimos, esta olla interna familiar, y el público lo sigue eligiendo, se prende porque el rating lo dice. ¿Qué pensás que tiene tu familia que a la gente le atrae tanto? Los Zuller, cada vez que hay un lío con los Zuller, la gente está ahí mirando. Sí, no lo sé exactamente contestarte. Porque no pasa con otro personaje. No, no, no sé qué contestarte. Supongo que somos los dos muy auténticos y abrimos nuestro corazón, y así como me preguntaste las fotos, las saqué yo, o cualquier cosa que me pregunten, yo les voy a decir la verdad. Porque me parece que eso es lo que a la gente más le gusta, ser auténtico y ser verdadero, ¿entendés? Perdóname que hablo así con la voz entre portales. Bueno, Guido, pasé un día de mucho estrés. Bueno, venís sin dormir. Sí, y aparte me peleé con un montón de gente porque estuve muy tironeado, tuve que desconectar el teléfono y no puedo estar en todos lados ni contestar a todos. Hay gente ofendida, yo le pido disculpas a todos. Bueno, lo importante es que estás acá en Canal 9 en todas las tardes y que la gente te está mirando. Te hago una pregunta, Guido. Tu hermana está enemistada con mucha gente del medio, con otra no tanto. ¿Quién hizo que Silvia se transforma, entre comillas, te lo digo con todo el respeto, en ese monstruo que aparenta ser cuando sale y habla diciendo lo que se le ocurra de quien sea? En principio de tu familia, de vos, que dijo que te ibas a morir, que estabas enfermo, que le deseaba la muerte a tu mamá, a tu papá, a Silvio, a Doña Tita. ¿Por qué llegar a eso? No, yo creo que Silvia, hay un antes y después de Silvia en la relación con Soldán. Silvia no era así, Silvia era la rubiecita, callada, preciosa, ingenua. Y creo que hay un clic y un antes y un después. Creo que ya no le importó nada. ¿Lo superó Soldán o todavía no lo superó? A mí me parece que no. No porque no quiere salir con ningún hombre más. Yo le dije, podrías conocer un hombre, Silvia. No quiere saber más nada de hombre, Silvia. Puede tener parte de la angustia, digamos, que venga acumulando, acumulando, acumulando. Está enojada como con todos los hombres. Le digo, Silvia, lo que te dice un hombre no quiere decir que todos. Ahora hace poquito un hombre se acercó y le digo, dale, la posibilidad. No, fueron a dar una vuelta y lo fletó de una manera. Además esto pasó así. Le quería dar un beso. Le digo, Silvia, un beso. ¿Cómo me va a dar un beso la primer cita? Le digo, qué sos de la prehistoria. No, no, aparte digo, Silvia, que ha contado que cobró por sexo, que ha contado que estuvo con un plantel de fútbol. ¿Cómo se va a horrorizar por un beso? Y porque ella dice que ese es el personaje, ¿entendés? Claro, que a lo mejor en la intimidad. Y que ahora no quiere ni siquiera un beso. Le digo, no, Silvia, un hombre mínimamente algo va a pretender de vos. Guido, pero Silvia, a ver, Silvia ha confesado que se ha prostituido, ha hablado de la tarifa. ¿Eso lo entendés como parte del juego o entendés que realmente Silvia usó su cuerpo y la popularidad que tenía para generar dinero y sostenerse en la vida? No, Silvia no sirve para prostituta, te lo digo yo. O sea, no es prostituta. No sabe, no, no, bueno, no voy a contar, pero no sirve, no, no, no. No, no, no hace nada, Silvia sería un desastre como prostituta. Porque se enamora de su pareja. No, no, que no, no, le das quito todo, digamos. No, no puede. No, no puede, no puede, no puede. Es más el personaje que hace frente a la cámara. Lo que pasa es que a lo mejor... Si acepta un regalo, ojo, si le ofrecen un regalo y sí. Bueno, Moria también dijo, acepté un departamento porque un tipo tenía ganas de encamarse y no voy a ser tan estúpida de desperdiciarlo, ¿no? Claro, claro, o por ahí acepta todo, pero en el momento de ir a los papeles... No, no, no fue ninguna santa y sí, se acostó con un montón de gente, pero le tiene que gustar la persona, no hacerlo... No por plata. No, 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 le da asco, no puede. ¿Sigue enamorada de Soldán? Yo creo que sí, yo creo que sí, es el amor de su vida, no puede ser. Pero pasaron muchísimos años. Claro, 25. Digo, no hay algo psicológico ahí. Y hay algo psicológico, pero Silvia se niega, ayer Marilín le dijo que tendría que ir a... ¿Hablaron de empezar una terapia? Claro, sí, Silvia dijo que no. ¿Para qué? Si yo ya sé lo que me pasa, dijo ella. ¿Qué le pasa? Y esto. Silvia Soldán. Y ella no quiere salir de ese círculo. Si Soldán mañana le iría a buscar una hipótesis, le dice, quiero volver con vos. Arrastrada. Sí. Va, de rodillas. Sí, vuelve. ¿Es lo que ella está esperando? Yo creo que sí. Yo creo que está detenida en el tiempo, su corazón se detuvo en el tiempo hace 25 años. ¿Soldán o hacia quién era ella en ese momento? Esa juventud, ese esplendor. Hacia Soldán. No entendí la pregunta. El anhelo. ¿Qué extraña? ¿La relación con Soldán y a él como hombre? No, porque él ya era un hombre grande, ¿entendés? Cuando se conocieron. Pero se enamoró fervientemente. Se enamoró. Todo el mundo sabe que está enamorada de Silvia. Sí, 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 sí. Por eso dicen, ¿qué le viste? Porque hay una diferencia de edad. Tiene tres años. Y ella era preciosa. Sí, bueno, pero cuando te enamoras, te enamoras. Y ella nunca le importó. Sí, cinco años. Y quería casarse y le dio un hijo a un hombre que creía que no podía tener hijos, ¿entendés? Lo que pasa es que eso, más allá de que estaría buenísimo que uno desde afuera, siempre uno opina de afuera, porque lo que pasa realmente lo sabes vos, lo sabe ella y no mucha gente más. A mí me parece que Soldán la marcó tanto y a lo mejor ella realmente no volvió a sentir algo tan fuerte como eso o no se sintió nunca más tan querida. Porque él me parece que también estaba enamorada de Silvia, digamos. Acá no fue la cosa de una sola. Ah, dicen que había una relación muy fuerte ahí. Y aparte el hijo, o sea, la razón de vida de Soldán ahora es su hijo, porque la mamá ya falleció y lo único que tiene es ese hijo que se lo dio a Silvia. Entonces, él podría darle un techo a Silvia, podría darle, aunque sea un monoambiente. Tiene muchos departamentos. Guido, ¿cuál es el quiebre real? El quiebre real que se produce. ¿Quién terminó con la relación? ¿La mamá de Silvio tuvo que ver o Silvio se hartó de Silvia? No, 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 no. Fue un desgaste porque no se querían Tita y Silvia y competían. Entonces, a Silvia se le ocurrió decir en un momento o tu mamá o yo. Nunca imaginó la respuesta. Nunca imaginó. Dijo mi mamá. ¿Entendés? Y ahí puso abogados y la sacó a la calle. Me acuerdo que tenía el auto Silvio en el garage, le tiró el auto a la calle, le dio el portón y le sacó el auto. Él ayer acá dijo, yo, ni mi madre ni yo hemos echado a Silvia a la calle. Lo dijo acá. Es lo único que dijo, que quede en claro eso. Quería dejar en claro, yo lo llamé en vivo. Y le dije, por ahí lo podemos probar. No sabemos, a lo mejor está más tranquilo. Eso, recalcó solo eso, que no le había echado, que no había sido así. Nadie había echado a Silvia a la casa. Empezó poniéndole candados a las puertas, la fue acorralando porque Silvia no quería irse de la casa. Entonces empezó a poner candados en las puertas para que ella esté cada vez más encerrada dentro de esa casa. ¿Con Cristian chiquitito? Con Cristian de 11 meses. Bueno, y llegó un momento que sí, le sacó el auto del garage y lo dejó, no digo en la calle, la vereda lo habrá dejado, no sé exactamente. ¿Vos respetan? Pero la imagen que se me hace es terrible. Y tal es así que se tuvo que ir y no había lugar en la casa de mis padres. Y dormía en mi cama porque yo volaba. Entonces cuando yo estaba de vuelo, ella utilizaba mi cama. Y después pusimos un colchón al lado mío y ella dormía abrazada al bebé, llorando toda la noche, porque no había cama para ella. Ni habitación ni nada, estaba toda ocupada la casa. Así fue. ¿Y cómo pasa Cristian a quedarse con su papá? ¿Por qué Silvia pierde la tenencia de Cristian? El juez se lo quitó a los dos, a Soldán también se lo quitó. Claro, porque fue con Tita. No, con tu vieja, ¿no va? Claro, mi mamá lo crió. Con Nélida. Mi mamá lo crió hasta los 18 años. ¿Y él tiene buena relación con tu mamá ahora? Sí, pero ahora se alejó también, se alejó de todos, de todos, de todos. ¿Pero por qué la ley decide eso, que se críe con tu mamá y no con su papá ni su mamá? Porque... Sí, porque Silvia no tenía techo. Techo propio. Entonces, creo que... Pero, no, eso es imposible, Teo, porque yo cuando me separé del padre de mi hija, no tenía techo propio y no me sacaron a mi hija. Y después no me sacó a mi hija. Ah, no sé. Y en todo caso, digo, la lógica era que le dijeran que viva a Silvia con tu mamá y el bebé. Es muy raro que la publicidad te sacó un bebé. Que tenía que estar en un hogar neutral, donde el chico no respire todo ese clima hostil. No sabían que era una relación enferma. Algo dio el juez que pasaba entre Silvia y Silvio y no quería que esté con los padres porque no era sano para el chico estar con esos padres. Una cosa así. También dijo lo del techo, no sé. Pasa que Silvia lo ha destrozado mediáticamente a Silvio, lo ha destrozado. Dijo que su pareja era el mejor amigo, ese señor pelado con el que Silvio anda todo el tiempo. Sí, vos tenés algo personal con Silvia. No, 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 para nada. Está siendo desagradable, Lido, porque está internada en la unidad coronaria del hospital. Pero mirá, lo que más le deseo, Guido, lo que más le deseo a Silvia, de verdad, es que se... No, te lo digo de verdad, lo que yo le deseo a Silvia Zuller, humana, yo lo hablé fuera de los chicos, al aire, es que de verdad se recupere y que valore, mirá, te tengo frente a vos, que valore la ayuda que recibe de tu parte, el recibimiento que le pueden dar en tu casa, que en lugar de decir, mi mamá está muerta, mi papá está muerto, Guido tiene una enfermedad terminal, se va a morir, en lugar de eso, que valore la ayuda que tiene. Lo que pasa es que estás haciendo una recopilación de las cosas que se dijeron en los últimos 20 años. Y bueno, son los Zuller ustedes. Escuchado así, todo junto, suena la bruja cachabacha directamente. Mirá, yo ayer lo dije, una mujer que con todo el carisma del mundo, cosa que no se hereda, no se compra, ni se estudia, se nace, esa mujer lo tuvo y lo desaprovechó, todo el mundo se desesperaba por contratar a Silvia Zuller, Corona, Artasa, Cherute, Aldo Areci, el socio de Sandro, todo el mundo, vos lo sabés, se desesperaba por contratar a Silvia Zuller. Y voy a contar algo que la gente no sabe de tu parte y que habla bien de vos. El año pasado la quisiste llevar a laburar, armaron todo y te dejó de garpe. Bueno, pero... Entonces no soy yo. Es la acción de cada uno. Bueno, pero hay que ver qué pasa por la cabeza de Silvia. Bueno, ese es el problema, el tratamiento que necesita. Claro, el tema es como que ella tuviera algo que quiere y después lo destruye. Claro, porque ella es como autodestructiva. Sí, es verdad lo de la obra de teatro. Es verdad lo de la obra de teatro. Guido, yo te noto emocionado. Yo no soy del ambiente de la farándula, vengo de otro lado. Pero me gustaría preguntarte como ser humano, que estás emocionado, que la estás pasando mal, ¿cómo es el día después? ¿Cómo la vas a rescatar a Silvia? Porque ayer telefónicamente te pregunté y dijiste algo acerca de los mensajes que hablaban del suicidio. ¿Cómo la vas a rescatar? Y mirá, estoy haciendo todo lo imposible para que ella tenga una vida un poco digna, digamos. Yo creo que la mujer que fue a los 90 ya no va a poder volver a ser. Eso ella lo tiene que entender. Porque a veces cuando uno tiene un pico de éxito, queda anclado en ese éxito y se niega a ver la realidad, el paso de los años y todo. Era número uno, Silvia, de verdad. Muy número uno. Y también tratar de soltar a Soldán. A eso me refería yo cuando te preguntaba. No te preguntaba qué extraña, si a Soldán o lo que era ese momento de su vida, ese esplendor, el ser número uno. Porque fue todo muy de la mano en ese momento. No, pero Silvia era la mujer D, ella no era estrella, ella era la pareja de Silvio. Eran una pareja así, rutilante y todo, pero la estrella era Silvio. Bueno, pero en esa época también, ella tuvo un éxito enorme. Claro, no, pero la estrella era Soldán, que era como Pinky, como Cacho Fontana. Ella era una figura cuando se pelea con Silvio. La mujer D, ella como machista, digamos. Era feliz ahí. Ella quería casarse, quería tener hijos, muy Susanita. Y ella nunca quiso ser actriz, ni mucho menos bebé. ¿Vos la metiste en esto? ¿Cuando era Susano de Susana, o no? Cuando estaba en Música de Libertad. Bueno, a ver qué, ¿cómo fue? Y yo estaba recién separada del papá de Marilyn. Y estaba también llorando y le iba a acompañarme a los ensayos de Música de Libertad. Y estábamos yo ensayando, yo bailando, bueno, para Canal 9 con Leonardo Simons en Sábados de la Onda. Acá son todos muy jóvenes, capaz no saben. No, 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 yo no. ¿Lo oíste? No me acuerdo. ¿Oíste? Yo lo vi, venía a los estudios a verlo en vivo, con mis hijos. Eras una fan. Estábamos ensayando y Silvio me acompañaba, porque yo quería meterla en Música de Libertad. Y entonces voy al baño y justo pasó un productor, porque hay productores malhumorados, perdón, ¿no? Que gritan, ¿dónde hay una modelo? Necesito una modelo. Había un juego de una ruleta en Grandes Valores del Tango y necesitaba una modelo que haga girar una ruleta. Entonces yo, ¿qué paso? Le digo, mi hermana es modelo. ¿Y a mí qué me importa? Me dice el tipo. Ay, bueno, comentario. Sí, así. Qué culpa. Perdón, Canal 9 era, pero el de la palomita. Y a mí qué me importa. No, no, te comentaba. Necesito una modelo ahora. Le digo, pero, ¿está acá? ¿Está acá tu hermana? Sí, está atrás de esa puerta. Estoy ensayando y está ahí sentadita. Sí, pero tiene que ser linda. Y creo que es linda. Vos sabías. Sale y se muere. A ver, dale, dale, que estoy apurado. Tráela. Se abre la puerta y sale una muñeca. Sí, con ese pelo que tenés. Con una luz, una cintura así. La Brigitte Bardot. Una Brigitte Bardot. El tipo, no me olvido más, no me acuerdo el nombre del productor de Grandes Valores. Se queda así. Y dice Osvaldo Gago. No, no era Gago. Gago era de Feliz Domingo, ¿no? Gago, Gago. Gago, Osvaldo Gago. Gago era. Alfredo. Alfredo, el hermano, el hermano. Osvaldo era de Feliz Domingo y Alfredo era de Grandes Valores del Tango. Ah, mirá lo que era. Ah, sí. O sea, yo la empecé a ayudar hace de 30 años, 30 y pico. Bueno, fue y cuando la vio Soldán, la invitó a salir. El primer día, eh, la invitó a cenar. Ah, flasheó. Y Silvia aceptó. Y desde ese día, es como que estuvieron juntos durante 7 años inseparables, en una pareja inseparable. Y después de eso, ella es secretaria de Héctor Larrea. En 6 para triunfar. Sí, también trabajó en Matrimonios y Algo Más. Sí, ayer lo decía Julián Weich que vino. Y hablábamos con Cristina del Valle también. Sí, Julián Weich también estuvo en Matrimonios y Algo Más. Sí, también trabajó con Silvia. Claro, sí, si nos contó ayer. Sí, que tenía un AMI 8, Julián Weich, verde. Un AMI 8, nadie sabe. Creo que él vendía relojes y Cristina del Valle lo hizo entrar a Matrimonios y Algo Más. Claro. Que habló con Mózer. Exacto. Pero bueno, hace muchos años de eso. Igual a mí me lo contaron. Claro, vos sabés, Mózer, querido. La esposa de Mózer la querían. Todos se gustan. Estela Maris Lanzani. Estela Maris Lanzani quería a Silvia Azul. Y Silvia no era actriz. Y ahí medio la formaron un poquito para que se desenvuelvan los sketches. ¿Y por qué siempre tuvo mala relación o no pegó onda con la madre de Solana? Con Tita. Es difícil siempre llevarse bien con los suegros. Porque es hijo único, querido. Es muy difícil. Complejo de dijo. Ahí te contestó ella. Joaquín, te pido mil disculpas, hijo. Sí. Y no, había una relación muy, muy, muy... ¿Pero a Soldán le molestaba el apodo, cómo era el apodo de Solana? Sí, muy base motel. Sí, 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 sí. Muy base motel. ¿Le molestaba? O sea, que a tu madre le digan en televisión que se parece a Topo Chillo. ¿Le caía mal a Soldán? Seguramente. ¿Quién se parecía al Topo Chillo? La madre de Soldán. ¿Cómo le decía? Porque Doña Tita la cargaban que parecía que tenía la voz del Topo Chillo, pobre. Sí, ¿quién? ¿Quién se parecía al Topo Chillo? La madre de Soldán. ¿Cómo le decía? Porque Doña Tita la cargaban que parecía que tenía la voz del Topo Chillo, pobre. Sí, ¿quién? ¿Silvia o Tita? No, que Doña Tita tenía la voz parecida a la del Topo Chillo. Ah, esa parte no sabe vos más que yo de la vida, de los Zuller. Pero Tita ha hablado en un par de notas y no hablo mal de Silvia. No, 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 era atrás de cámara. Claro. Era atrás de cámara. Y... ¿Y tu trato con Tita, Guido? Yo, bárbaro, con Tita, bárbaro. Y con Silvio también, ¿no? Sí, 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 con Silvio también. ¿Vos hablás con Silvio? Ahora ya no, pero he hablado bastante con Silvio, sí. Porque hace un ratito vos decías que Silvia la podría ayudar con un monoambiente y eso. Ay, yo le pediría a Silvio, pero si me tengo que arrodillar acá, yo me arrodillo para pedirle. ¿No te da llamarlo y decirle? No, quiero, quiero, me gustaría así de esta... No, llámalo también, ¿eh? Sí. Pero si está viendo el programa, le pediría de rodillas un techito. No pretende nada. Silvia está viviendo ahora en un hotel chiquitito así. Chiquitito, ínfimo, ¿eh? De tres por tres. Y... Pero le sale carísimo. Por más que sea feo la habitación, al no trabajar, ¿cómo paga? ¿Cómo paga? ¿Está en el de la calle Callao? ¿Cómo paga? ¿Sí o no? No, no, en uno más chiquitito, ¿entendés? En uno muy, muy chiquito. Más chiquito no hay. Porque uno, uno pensando, no, lo pienso con Bombos Altas, pues me quedó resonando eso. Digo, si ella pudiera tener un monoambiente, digo, vos a lo mejor la podés ayudar con la luz, el gas y no sé qué. Marilín, que le puede hacer una compra al supermercado cada tanto. Digo, con toda la gente que la quiera, Silvia, porque hay mucha gente. Digo, a lo mejor solo falta un lugar que ella pueda tener, ni siquiera a nombre de ella, ¿no? No, no, ella no quiere a nombre de ella. Un lugar chiquito, donde ella puede estar. Ella quiere un pecho donde estar, ¿entendés? Lo que pasa es que, perdón, yo digo, Silvia no está dispuesta a ayudarse a ella. Porque vos le pedís, Marilín le pide que haga terapia y ella no quiere hacer terapia. Una mujer que tuvo intentos de suicidio y que entonces cuando pasa una cosa así, todo el mundo se alarma. Y fue lo primero que se pensó, entonces, pedir que todo el mundo ayude a alguien que no quiere ayudarse a sí mismo. Es difícil también. Digo, Silvia lo ha maltratado en estos años, mucho a Solvano. Ya lo sé, por eso si tengo que arrodillarme y pedirle de rodillas lo hago. ¿Pero por qué no lo llamamos así? Y pedirle disculpas de parte de Silvia también, no me importa. Yo no tengo orgullo. Lo que pasa es que... No, no siento orgullo, yo siento que cuando... Tiene que existir el perdón. Es tu hermana. Y tiene que existir, saber perdonar también las dos cosas. Y también uno sabe de quién viene, de quién viene. Digo, porque Silvia, yo no la conozco, digo, pero lo que uno ha conocido a lo largo de estos años, ella es un poco así, ella va, viene, pero no sé... Como una nena en el fondo. No sé, no parece una mina mala, ¿viste? No, no toma dimensión, a veces hace daño y no toma dimensión. Es amor-odio, amor-odio, amor-odio. Tira todo así, por ahí alguno pasa y dice, vos me dijiste no sé qué. ¿Quién? Yo, y ni se acuerda. Silvia, ella ha sido su época de esplendor en los noventas, cuando era el 1 a 1, y ha ganado mucha plata en dólares. ¿Qué hizo con todo eso? No, y se lo gastó, vivía como una actriz de joven. Pero bueno, la ganaste, che Silvia, ¿por qué no te compras un techo? Como loco, me decía, ¿para qué? Que era un techo. Pensó que iba a durar para siempre. Le digo, el cuerpo no te va a durar para siempre, incluso he ido a inmobiliarias y todo, pero quería ver casas de un millón de dólares, de medio pali, cuando íbamos a un departamento normal. Bueno, pero ella ha ganado esa plata. ¡Uf! Ha ganado mucha plata. Sí, sí, ganaba 100 mil dólares por temporada, sí. En dos meses, 100 mil dólares. Y en la tele también. En la tele cobraba 5 mil dólares los 15 minutos de reportaje. A ver si puede hablar con Guido. ¿Quién? Silvio. Ya que le querés pedir, hace mucho que no hablo con él. Bueno, no importa, vamos a probar, a ver si... Pero Silvio es buena onda. Sí, es buen tío. Sí, es muy educado además, Silvio. Ayer atendió. Muy buena onda. Llamamos en vivo a Silvio Soldán porque Guido le quiere pedir un lugar físico para que Silvia pueda vivir. Pasa que, más allá de todo el daño, Silvio, yo sé que está mirando seguramente, ¿no? Ayer estaba mirando. Ayer estaba mirando. Claro, más allá de todo el daño que Silvia te pudo haber hecho, hizo lo más hermoso que te pudo haber pasado en la vida, que fue darte ese hijo que vos amás con las entrañas. Nada más que te lo pido por eso. Y nada, si hay que pedirte perdón por todo el daño que te hizo, te lo pido yo en nombre de ella. Un techo nada más. Chiquito. Sí, un lugarcito. Un lugarcito para... Estar no tiene donde estar. Sin pretensiones, queda claro. No, cero pretensiones. Puedo poner en la abogada del diablo. Hola, Flor Guido. Guido, ¿qué tal? Quedá atrancada. Flor de Arieto, que se nos quedó atrancada en el tránsito. No, en el microcentro. Bueno, no tiene obligación, Silvio. No, no, no. En todo caso, Cristian y Marilín podrían ellos, como hijos, dar la mano. Si no pareciera como que ella se la pidió la guite, como está internada, la verdad que todo bien, pero no. No, yo pretendía que... Como tampoco vos tenés obligación. No, 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 yo lo sé, que a través de Cristian, yo le decía que Cristian le pida al papá. Pero si Cristian ni siquiera apareció, ese es el tema. ¿Vos cuánto hace que no hablas con Cristian? Y también hace mucho, está todo bien con Cristian, yo no pasó nada. Él decidió como alejarse, como abrirse de toda la familia. ¿Preguntó ayer Silvia por Cristian? Sí, que preguntó. ¿Y qué le dijo Marilín? No, le dije, le disimulé, no está viendo Silvia porque no hay televisión, no hay televisión en el hospital. Le dije que tenía tantos mensajes que en una de esas estaba el mensaje del mezclado. ¿Qué es eso? Ay, me hace llorar, me maté. No, porque me mata, porque viste que uno con los hermanos, cuando te han criado así, uno con los hermanos es capaz de todo. Y también calculo que ver a tu hermana así, de tantos años, una mina que tuvo tanto, una mina que tiene un potencial que ella creo que ni sabe lo potencial que tiene. Sí, sí, el carisma del Silvia no tiene nada. Porque es lo que hablábamos ayer, una mina donde está rey, es rey. No, es 100% carisma. Y este señor cada vez que habla de su hermana se emociona, se emociona porque tiene adoración. Más allá, sí, tenés adoración. Y es doloroso y de impotencia porque... Sí, que se trae el esplendor de ella. Entonces, no sé, la recuerdo tan espléndida, ¿entendés? Tan victoriosa, tan triunfadora, no sé. ¿No se puede rescatar alguna imagen, como recién hablábamos con Amalia, de esa mujer tan bella que fue cuando estaba al lado de Silvio Soldán? La cintura que tenía y el pelo. No, no, era impecable. Guido, vos tenés teléfono directo con Silvia. Y si la llamás para saludarla, para preguntarle cómo está... Yo le dije, pero me dijo que se iba a emocionar mucho. Pero llamala, llamala vos, sin decirle que estamos al aire. Pero va, dale, agarra el teléfono, pon alta voz y llamala. Dale, dale, inténtalo. No vamos a perder nada. Para ver cómo está, para... Totalmente. Llámala, dale. Mirá que puede salir con cualquier cosa. No importa. Es el azul, no lo vamos a botar. Sí, porque me pidió una almohada y... Bueno, ahora le vamos a conseguir. No, la tengo ahí en el auto. Ya le compraste la almohada. La tengo ahí en el auto, pero también se enojó, porque... No puedo yo hacer tantas cosas, ¿viste? Te tiene cortito, Silvia. Es que me voy a enfermar yo, si no. Te puedes, Silvia. Me voy a enfermar yo, si no. A ver, ponete cerca del micrófono. Bueno, también... Arriba, arriba, en la boca. Tu hermana. Ay, no pongo en altavoz. Sí, sí, poné en altavoz, sino cuál es la gracia. A ver si atiende, no sé. A ver si atiende, porque no sé si le llega el brazo a la mesita de luz. Vamos a esperar, ojalá sigue. Así le contás también que de acá le llevas una ayuda. Si está descansando. Hola, Silvia. Hola, Silvia. ¿Cómo te va? Te aviso que estoy acá en la tele. Estoy rodeado de gente que te aprecia mucho y que quieren saber cómo estás. Ah, sí. Está en altavoz puesto el teléfono. Acá estoy con gente también. ¿Querés decir algo? No sé, no entiendo dónde estás. Hola, Silvia Maju, habla. Ah. Altavoz. Hola, Silvia. Esperá, esperá que te perdí. Esperá. Hola. Altavoz. Sí. Hola, ¿me escuchás? Hola. ¿Me escuchás? Ahí está, ahí está. Sí. Hola, Silvia Maju, ¿cómo andás? Bien, acá andamos, recuperándome. ¿Cómo te sentís? ¿Se te escucha bien? Sí, a mí siempre me va a estar bien. Sí. ¿Cómo andas? ¿Cómo te sentís? Sí, escuchar ya siempre. Silvia, ¿cómo pasaste la noche? ¿Cómo andás? Eh, bien, bien. Me vas a reír. Escuchá, me te digo. Lo que pasa es que estoy con la médica acá, para que veas que hay verdad, mirá, decía algo por ti. Hablas con ti. Hola. ¿Quiere algo? Hola. Buenas tardes. La médica. Hola. Ay, hola. El médico es. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo se llama? No me dejan hablar, no quiere hablar. No quiere hablar, le da vergüenza, Silvia. Vos pensá, una médica está ahí, de la nada la cefa apareció en televisión, se debe haber hecho pie encima. Sí, Sil, escúchame, ¿te dijeron para cuántos días tenés y eso? Eh, me pusieron un marcapasos hoy. Sí. Ajá. ¿Y sabés para cuántos días de internación? No, te pusieron un hostel. Un hostel. Holter. Ay, un host, qué bruta soy, perdón. Un hostel. Soy re bruta, Silvia. Un hostel le pusieron. Te pusieron un hostel, te vas a tener que ocupar de todas las habitaciones, todo. Mirá, si tuvieras, si tuvieras la cantidad de cables que tengo, tipo, un cable, un viejo para, mi judío y sale de acá. No, porque nos mostró a tu hermano una foto. No te va a poder escapar de esta, no te va a poder escapar, ¿eh? Ay, no, 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 no. Tienen para rato, si no les mando una foto. Sí, sí, dale, mandanos. Silvia nos mandó una foto, pero mandanos una foto. Escuchame, Sil, ¿la viste a Marilyn ayer? Sí, 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 vino Marilyn. Vino, vino con... Sí, sí. ¿Y? Estoy muy feliz. ¿Te puso contenta? Sí, yo, imagínate, ¿no? Cuando la vine, me morí. No, 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 no lo podía creer. Y claro. No lo podía creer. Una sorpresa linda. Ay, Marilyn me da estas sorpresas. ¿Te acordás la travesa Mar del Plata también? Sí. Y viste que, Guido, qué hermano te echaste, ¿eh? ¿Qué hermano? Qué hermano te echaste, cómo te cuida. Tengo la almohada. Ah, me dice Guido acá que tiene la almohada, son rompehuevos también. No, lo que pasa es que las almohadas de las ceñetas y de los ganatorios son de madera, ¿viste? No, son duras, viste que parece... Es decir, mejor duermo parada casi, porque son duras como una piedra. Ay, sí. Bueno. Aparte tengo una cama articulada, pero la articulo mal. Y estoy toda muy vida, estoy lista toda con la lombriz sanitaria. Sí. Bueno, acá tu hermano que es más bueno, más bueno que no sé qué, ya te compró la almohada. Ah, bueno, gracias. Gracias a las piernas. Gracias por llamarme, chico. Sí. ¿Por qué te preocupó? Todo el mundo. Es que, Silvia, nos preocupás, de verdad. Tenés que ponerte las pilas. Ponerte bien. Todo el mundo te quiere ver bien. Dejate ayudar. Dejate ayudar. Lo que pasa es que, chicos, yo, yo te voy a decir la verdad más, yo necesito trabajar. Sí. Yo necesito trabajar. Urgente. Porque a mí no me mantiene nadie, yo soy una mujer sola. Y yo necesito trabajar, y estoy para trabajar. No sé por qué no trabajo, ¿entendés? Es el mismo círculo vicioso una televisión. Sí. ¿Qué te imaginás? ¿O dónde te darían ganas? Y ahí es donde estás vos. Veniste. Era situación. Veniste, acá tenemos, acá tenemos. No, no, me gustaría, no sé, me gustaría conducir un programa a la medianoche divertido para que la gente se vaya a dormir. Para, para. No es mala. Conmigo es. Claro, acá, acá hay seguido que él te acompaña. Los dos, los Zuller. Tipo 12, 12 y medio. A la cama con los Zuller. En el público, ¿viste? Claro. Me gusta, me gusta, no, no, yo no quiero panelistas, yo quiero divertir a la gente y que se vayan a dormir con una sonrisa. No estaría, no estaría mal, no estaría mal. Sil, y... Tipo a la medianoche, una media hora de... Con Montero, con Leo Montero. Claro. Con Leo Montero, un ratito antes de la noche. Che, Sil, y después cuando te den el alta, ¿te vas a ir a los de tus papás? Eh... Igual, sí. Si cuando te den el alta, ¿te vas a ir a vivir con tus papás? Sí. Sí, te vas a ir para allá. ¿Pudiste hablar con ellos o algo, arreglar? O Guido también se va a ocupar. Sí, Guido, Guido, ahora, Guido, vas a buscar a mamá y tráela, ¿eh? Estás esperando. Ah, dice que tenés que ir a buscar a tu mamá y llevarla. Pobre Guido, lo tenés como chico para la escuela, Silvio. Sí. Sí, sí, no, que mi mamá no está bien y no puede venir sola hasta acá. Claro. Y bueno, entonces vas a arreglar cuando la veas a tu mamá para ir a vivir allá. ¿Y con Marcelo cómo vas a hacer? Sí, nada. No te peleé. No, yo no me peleo con nadie. Peleo conmigo, pero no nos vamos a pelear. Yo con la vida es corta. Sí. No, no me podía haber muerto, podía estar muerta ahora. Sí, bueno, pero lo tenés aguido que no lo va a permitir. Mientras esté al alcance de tu hermano, no lo va a permitir. Vos, mirá, Dios te ha bendecido con este hermano que te dio. O no. No, ¿cómo? No. O no. Vos sí que... Me está matrizando. Hasta el día que me muera por... ¿Sabes lo que pasa? Él, como yo nunca lo puse en ninguna obra de teatro mía, me está matrizando. Sí, te ama. Habla de vos y se le llenan los ojos de lágrima. Yo nunca vi una cosa igual de un hermano que amara tanto a su hermana. Ay, deja de llorar, Guido. Deja de llorar. Está acá. Se van a salir los lentes, Guido. Dice que se te van a salir los lentes. Ay, yo tengo ojos verdes naturales. Ay, no, no, pará, 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 que me estás deschavando a tu hermano. ¿Los ojos de tu hermano no son de él? Son míos. No, son de... De Tupperware. De Tupperware. Ah, yo pensé que... Bueno, no se nota. No se nota. No se nota nada. No, ayer salió una piltrafa en cadena nacional. Hoy quería estar un poco más presentable. Chesil, y ayer cuando la viste a Marilyn, ¿vas a conocer a tu nietito? Sí, 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 me dijo, me dijo, sí, me dijo ella. ¿Te dan ganas? ¿Viste una foto? Sí, me estábamos mostrando fotos, me estábamos mostrando videos, me estábamos hablando, y me dijo que cuando saliera, que vayas a entrar a la casa a conocerlo, obviamente, sí, sí, sí. Está buenísimo, está buenísimo. También, también Guido tuvo que ver ahí. Sí, 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 Guido tiene que ver en todo. ¿Viste? Aunque vos digas que tiene ojos marrones. La obra de teatro, Guido, las dudas también, hacía de mí. Decía que me dice el diezmo. Decía el diezmo, mi vida. Ah, hacía una sketch que yo me disfrazaba de ellas. Escuchame, así que bueno, así que cuando salga vas a conocer a tu nieto, está buenísimo. Ay, sí, estoy re contenta. La verdad que estoy feliz. Está buenísimo. Pero estoy feliz. ¿Tiene que diga abuela? Está buenísimo. Acá me pregunta Amalia, que es verdad, ¿le vas a dejar que te diga abuela o Silvia? Lleva lo que quiera. La abu. Abu, no, Ana, Silvia, Sil, lo que quiera. No tengo problema yo, para nada. ¿La viste bien a Marilyn? Sí. ¿Estaba contenta? Estaba como siempre. Estaba delgada, linda. Y con el marido de Marilyn, ¿cómo te llevas? Ah, es un amor. Mira, Marilyn, lo mejor. El mejor hombre que le tocó fue Juancito. Haber casado con, estar con Juan es lo mejor. Es un tipo que, mira, vale oro. No sabes lo que es. Es un amor, pero un amor, un amor. Se sacó la lotería. Geli, ¿te da tranquilidad que esté con un buen tipo? Sí, sí, y con todas las cosas que yo, más linda. A veces la tranquilidad que me da que esté con Juancito. Estoy tranquila, re feliz. Sí, Sil, ¿y no te dan ganas de buscarte un novio? No, no, para nada. Uno, hay unos mismos, que te lleve a comer un poco, a dar una vuelta al cine. No, porque... Yo consigo dos y salimos los cuatro. No, porque después me quieren tocar. Y que no tenés ganas, ¿no tenés más ganas de tener relaciones? No. Ay, nena, ¿crees que te pasen las mías? ¿Las ganas? Porque yo tengo ganas como para cuatro. ¡Ay, Maju! Se están caídos una ya. No estoy con esa persona, no estoy con nadie. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién querés estar? ¿Con quién te parás? Hagamos un juego, hagamos un juego. Si yo te... No te puede decir. ¿Se cree que te lega yo? No, 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 no. Si yo fuera la láppara de Aladino, y te puedo conseguir, te puedo concedir, o concebir, un... Qué mal estoy hablando, tengo que terminar la secundaria urgente. Conceder, conceder un deseo. Te puedo conceder un deseo. Es que, a ver... O un nombre, vos me podés poner a mí un nombre, ¿a quién me pediría? No, no, te lo puedo decir. ¡Dame la S! ¡Dame la I! ¡Dame la H! Mirá, Soniemo, ponele que te llamas Silvio y te dice de volver. Que te perdona de todas las cagadas que te mandaste. ¿Volverías? ¿Volverías? Ay, chicos, eh... No, aún... Sí, sí, sí. No me puedo emocionar, no me puedo emocionar. Ustedes saben que puedo ganar más de mi vida, Orlando. Claro, está internada por favor. Bueno, nosotros... No me puedo emocionar. Porque yo creo que la Argentina... Tengo puesto el hostel... ¿El hostel? ¿El hostel? ¿Cómo se llama esta? Porque, bueno, no tengo que... ¿Cómo se llama? Holter. 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 Bueno, Holter... Acá tu hermano que terminó la... Sí. Te va a dar todo mal. Pero porque nosotros tenemos una teoría. Yo creo que el país entero piensa que el gran amor de tu vida fue Silvio. Sí, yo siempre lo dije. Sí. Sí, 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 sí. Pero vos... Pero no volvería con una persona que me dejó por la madre... Pero eso pasó hace tanto... No, 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 no. Pero sería una tregua, ¿no? Como se dice, una revanche. Una segunda oportunidad. Sí, no, sí, una tregua, un descanso, un poco de paz, digo... Es un hombre que vos amaste tanto y que yo creo que él también, porque a uno le da la sensación de afuera que él también te amé mucho, digamos. Hasta el día de hoy sigue hablando, habla bien de vos. Sí. Estaría buenísimo, para reparar, para sanar las heridas, ¿viste? ¿Y por qué no lo hace él? Yo estoy dispuesta. Bueno, lo mejor... Ustedes son medios tan fuertes, no sé por qué no lo logran. Nosotros ayer hablamos con Silvio, Lío lo sacó un poquito, y la verdad que tuvo buenas palabras para vos. Llamá, llámalo, jale un mensaje, pedíle perdón. Viste que a veces uno... ¿Qué? ¡Sí! Vos te mandaste unas también, divina. ¿Vos te estás cargando? Algo, decíle, Silvio, bueno, te pido perdón, toméme un café. ¿Perdón de qué? No sé, por las dudas. Pero no, estás loca, maga, pero... ¿Por qué estoy hablando? Perdón. Con la que no sabe decir Hoster. ¡Holter! No, ya sé. Ya sé, pero por ahí está bueno. Digo, de verdad, es tan corta la vida, Sil. Viste, hablar un rato. ¿Es que se muere que se vuelve al infierno con la madre? No, 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 no. No, 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 no. No, porque estábamos re bien, estábamos bien. ¿Ven? Poné nervios. No, 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 no quiero ser yo, después me van a llamar del hospital, me van a pedir una caga pedo. Tremenda, tremenda. Sí, te lo dije. Tremenda, tremenda. Che, Sil, escúchame, y hablaste, bueno, ahora la vas a ver a tu mamá. ¿Con Marcelo hablaste? Sí, con Marcelo sí, sí, está bien. Sí, bueno, porque ahora te vas a ir a vivir ahí con ellos, que te cuiden. Sí, está bien, y mi papá está bien, viste también que está enfermito. Está bueno. No está enfermito usted. Sí, viste. Bueno, pero está... No, no, antes ni una vida hermosa. No, no, vamos a salir a flote. Ustedes sepan que yo les surco siempre de las cenizas, ¿eh? Siempre. Pero nunca vi una cosa igual. Nena, ayer tu hermano estaba con Jesús en la boca, que no sabíamos qué te pasaba. Y ahora ya te estás riendo, ya estás bien. Sí, no, igual si me beses, si me besas acá, no sabés lo que todo. ¿Estás adivina? No, no, estoy toda cableada en tal intensiva, no puedo. Bueno, tenés que cuidarte. Viste que la vida a veces da señales de pará, te estás pasando de rosca, aflojá con la angustia. Dale, pasá con la doctora. Qué bueno que está hablando, ¿no? Que es el primer programa en el que habla en vivo. Tiene, tiene... Hola, ¿cómo es tu nombre? Hola. ¿Cómo es tu nombre? Soy Nancy, la estoy acompañando un ratito y bueno... Está, pero sí que es una divina. Ah, ¿cómo te llamás? Nancy. Nancy. Sí. Nancy, escucháme una cosa, Nancy, ¿cómo se porta Silvia? Sí, bien, ¿da trabajo o se porta bien a ese caso? No, 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 una dulce. Muy buena. ¿Y ahí qué? ¿Se armó medio una revolución en el hospital que está Silvia? Sí, un poquito. Sin palabras. ¿Están todos ahí queriendo, queriendo verlo o qué? Sí. Mímenla, que necesita mucho mimo. Sí, el cartel es prohibido, prohibido entrar a todos los moscos. Claro, claro, pues tiene que estar tranquila. No puede apagar el celular. Le estamos diciendo que no se puede, pero bueno, no puede prenderte del celu. No puede, viste, estamos todos igual acá, estamos todos con el celu, olvídate. Nancy, ¿vos en qué parte del hospital trabajás? Yo estoy ahora con él, estoy acompañándola. Ah, genial. Ah, está bien, está bien, la ayudás ahí a todos. ¿Qué está Consuelo? No está comiendo nada, ¿no? No, sí está comiendo. Ah, está comiendo. Sí, pero no tiene hambre. Bueno, se ve, te dejo que estoy ocupada. Bueno, dale, Nancy, gracias por atenderme, un beso grande. A veces no sé, maju, maju, maju. Maju, maju. Maju, bueno, también maju. Chesil, ¿estás comiendo? ¿Ya podés comer? Poquito. Poquito. Sí, tampoco purecitos. Ah, bueno, está bien. ¿Comiste un flan o no? Sí, acá dice tu hermano que te comiste un flan. Sí, que me lo quería comer yo y se lo comió ella. Ay, sí, me está comiendo, tiene guía, se tome mi comida. Y se estuvo tolando móvil, pobre. Tu hermana estuvo todo el día laburando. Salían los móviles con tu cartera. Sí. Porque te daban miedo de perderla. Sí, yo tenía un miedo, digo, ay, me trajo de la cartera. Y agarró un pedazo de pan y salí corriendo. Dice que agarró un pedazo de pan y salió corriés. Pobre tu hermana, no fue más. Viene a la hora de comer y se come toda mi comida. A propósito. A propósito, porque no quiere cocinar. Y va ahí y te come la comida. No, pero el flan me lo pedía verdad. El flan dice que se lo pedía verdad. Pedido flanes hoy, Silvia. Se esconde cosas en el bolsillo. No, unas galletitas me llevé porque no tengo nada en casa. No tiene tiempo, Silvia. Tu hermano está a las 24 horas del día. Es un chorro, tiene el freezer lleno, vayan a verlo. Sí, tiene el freezer lleno. No. Bueno, pero un flan no se le liga un hermano, Silvia. Es tu hermano. Pedile, vos tenés contacto ahí adentro, pedí otro flan. Decirle, un flan para mi hermano, chico. Un flan para mi mamá, para él y para mí. Claro, tres flancitos. Sí, sí, yo pido tres. Bueno, come. Alimentate, que tenés que ponerte bien. Bajo mucho el peso. Bajaste un montón de peso. Igual Lío ayer nos contaba que ya habías bajado un montón de peso. Sí, 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 sí. Bajé 17 kilos. Ah, una bocha. Sí, había aumentado, tuve un problema y bueno, nada. Sí. Con corticol y deshizo había aumentado como 20. Un montón. Bajé 17 y ahora con todo esto ya tres kilos más bajo. Y sí. Bueno, aprovechá, aprovechá para cuidarte, sobre todo alimentate bien. No te hagas la loca, no estés sin comer. Y no tratás de comer comida sin sal y todo. Y sí, estás en un hospital. He comido al hospital, claro. He comido al hospital, claro. ¿Qué querés, papá Frita? He comido al hospital. Bueno, tenés que ponerte bien, después yo te paso a buscar y nos vamos a McDonald's. ¿A dónde vamos? A McDonald's. Nos vamos a la dona, hacemos una panzada, con panceta, con todo. Bueno, Guido también quiere venir. Tu hermano tiene un hambre, Silvia. No, Guido come, 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 come. No sabemos cómo come. Pero es un palo flaco. Sí, flaquito, sí. Tiene buena genética. En cámara salgo, no salgo flaco. Eso tienen los hombres, ¿viste? Nosotras asimilamos un vaso de agua. Ellos comen, no sé dónde les va la comida. No sé, es eso, a las bolas. Uy, Dios mío, no quiero saber el tamaño que tiene. Me las pateo con la rodilla. Tiene una hernia gigante, claro. Qué peligro, qué holgado tiene que usar los pantalones. Lo que pasa es que Guido es muy sexual. Guido de uno le es once. ¿En serio? Pará, contame, contame un chumerío. No, Silvia, pará. No, querés saber un chumerío, la tengo tu hermana acá. ¿Está de novio, Guido? No. Que yo sí, pero no. 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 No, ¿qué? Ah, con mucho. ¿Hace mucho? Hace años que estoy saludada. No, con muchos. Ah, andá con mucho, dice. Que yo andá con mucho. Y sí, cierre o hermoso. Yo le propuse casamiento y me dijo que no. Guido es un hombre muy sexual. De uno a diez es once. Y sí. Y qué tiene que ver con la salud de Silvia. A esta altura de la vida hay que disfrutar, Silvia. Yo antes de uno a diez era veinte. Ahora soy cero. Pero no entiendo por qué. Yo le digo que ella tiene que salir con hombres. Sí, te va a ser bien. No quiero ver a un hombre. Los entesto a todos. No, no. Porque con uno te haya ido mal no vas a enterrar a todos. No, con cuatro me fue mal. ¿Para qué? ¿Tres que me perdí? Papá de Marilyn. Ah, el papá de Marilyn. El primer marido, Jorge. Jorge. Y el que la trianguló con el cable del teléfono, ¿te acordás? Ay, nena, vos también te buscás cada uno. Enfocá mejor. Ponce, ponce. ¿Querés que te abro un Tinder? Ah, no. Es que yo quiero... No, 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 no. Bueno, pero hay otro, Silvia. Está enamorada. Déjame estar enamorada. Pará, pará, ¿de quién estás enamorada? Profundamente. ¿Estás enamorada de la vida? No, pará, pará porque acá me están pasando un chumerío. De un productor. ¿Vos estás enamorada de un productor? ¿Eh? Sí. ¿Vos estás...? Pero ese también. ¿Vos estás enamorada de...? Dame una H. Dame una O. Bueno, no te has nada, ¿eh? ¿En serio te gusta ese? Hace 10 años. Hace 10 años me dice tu hermano acá. Hace 11 años. ¿Hace 11 años que te gusta Fefo? No, 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 no. Hace 11 años que yo lo conocí y yo tengo un amor espiritual que trasciende del plano terrenal. Llámamelo. Llámamelo. Yo no lo quiero para... No lo quiero para la tierra, para la cama. Yo lo quiero del corazón, del alma, del espíritu. Trasciende el sexo. Trasciende el sexo. ¿Y qué te gustó de él? ¿Entendés lo que te digo? No sé. Yo... No sé, no sé. ¿Te gusta? Sí, uno no sabe por qué le gusta un tipo, la verdad. Si uno tuviera esa explicación. No, 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 sí, se parece mucho, mucho, pero mucho, mucho a Cristian, a mí. Al hijo. ¿Al serio? ¿Se parece a tu hijo? Sí, sí, sí. Fíjate, como es Cristian. Ahora voy a comparar las dos fotos. Pero entonces lo voy a comparar con un amigo, ¿no? Es como Fede, sí, flaco, alto, trito. No me lo permiso. Sí, bueno, es buen mozo, es re buen mozo, Jope, sí. Ay, se me escapó el nombre. Escuchame, Silvia, escuchame. Pero meteme, bueno, cuando andes bien, te venís acá cuando quieras, eso obviamente. Y después, cuando te den el alta, yo le voy a llamar a tu hermano. Y nos vamos a abrir un Tinder, las dos, y nos vamos a ir a comer hamburguesas. Vamos a ir probando. Si no es con los tipos, va a ser con la comida, pero la va a pasar bien. Sí, ¿te parece? Sí, 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 alguna nos tiene que salir bien, Silvia, si no, no puede ser, ¿está bien? ¿Vos cuánto te pones de 1 a 10? Ay, ¿yo? 11. Mentira. No, no, yo estoy en 6, 7, tranquila. Ah, tranquila. Sí, tranquila. Pero, pero, bueno, Sil, bueno, bueno, gracias, gracias por atendernos, de verdad. Muchas gracias. Bueno, chicos. Ya nos vamos a cruzar, ya cuando nos hemos cruzado siempre hemos chusmeado y nos hemos divertido, así que cuando vos te sientas bien, te venís por acá. Un ratito voy. Y ahora dice tu hermano que un ratito voy, que le vaya pidiendo el flan, que va. Yo le llevo la almohada a decirle. Voy a buscar a mi mamá, eh. Anda, busca tu mamá. Voy a buscar a mi mamá y voy con la... Ir con la almohada. Con la almohada, voy con la almohada. Vos pedísle el flan, es lo único que te está pidiendo. Uf, flancista. Sí, macho, flan, mozo. Bueno, Sil, gracias por atendernos. Un beso grande. Dale, cuida. Te quiero. Cuidate. Cuidate mucho. Un beso grande. Chao. Beso. Chao. Chao. Que busques a tu mamá, dice. Ella es un reality. Se transformó en un reality y te das cuenta. No, no, me copa porque está en conversación de hermano, ¿viste? Decís, anda a decirle que busca a mi mamá, que me traiga la almohada, se me come flan. Porque nosotros tomamos la televisión ya como si fuera nuestra casa. ¿Quién va a hacer un reality con las redes, ustedes? Voy, Silvia, ahora. Sí, podríamos hacer un reality. Empezaron tipo un Instagram Live ahora en el hospital. Claro. Se llenan de guita, te lo juro. Sí. No sé. No está viendo, no tiene tele, ¿no? No tiene tele. Ahora, ¿vos viste cómo Silvia quiere conducir? Ella te dice que ella no quiere ser panelista. No, no, sí, está bien. Directamente un programa. Sería muy divertido un programa antes de ir a dormir. A mí me parece que sí, que no hay. No hay en la Argentina. Porque antes estaba Animales Sueltos, pero cambió la temática. Claro, bueno, por tal, estuvo mucho tiempo en ese horario, fue uno de los primeros. Sí, bueno, paparazzi acá, en el 9 paparazzi, donde estaba Silvia, que reventaba, con real. Claro, claro. Bueno, Guido, gracias. Bueno, ¿te gustó? Un abrazo. Bueno, te elegí a vos. Me odian todos, ¿eh? No. Me odian todos. Tranquilo. Le mandamos un besito, diría. Gracias, gracias por venir. Gracias por tratarme también. Gracias, gracias por venir. Por no haber... Yo quería decirle a la gente que cuando lo vi a Guido, cuando estábamos entrando al canal, me dice, ay, que es justa llegar, no sé qué. Digo, pero si ya vengo toda maquillada y todo. ¿En serio? Me dice. Le digo, ¿cómo? ¿Ya estás lista? ¿Cómo que ya estás lista? ¿Así? ¿Qué? 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 Bueno, gracias por invitarme. Gracias por haber venido, por cuidar a tu hermana. Espero que les haya gustado todo. Por ponerle pina. Y lo hago de corazón. La verdad, no hay maldad en mí. Siempre quiero el bien. Ojalá Silvia salga adelante. Sí, yo pienso que sí. Mira el hermano que se echó. Es una bendición. Es una bendición. Gracias por estar ahí. A la gente. Un aplauso, Guido. Gracias. Que nos acompañó, que se vino hasta acá. Nos vamos a un corte muy, muy, muy chiquitito. Y quedate ahí porque hay mucho más todas las tardes. Dale. Gracias, Barbita. Hola, Barbita. Hola. Hola, mi amor. Gracias. Bueno, viernes. Habemos casorio. Hoy. Habemos casorio porque en un ratito se va a estar casando Dalma Maradona. Todos pensaban que era media mañana, mediodía. Después nos entramos que a las seis de la tarde en un complejo de torres ahí en Vicente López, ¿no? Ah, ahí se casa. Sí, en esa zona se va a casar. Es un departamento de la mamá, de Claudia. Claro, sí, Doma Claudia tiene más de una de las propiedades de Claudia. Ah, no se, pero pará, ¿no se casan en un registro civil? No, va el juez ahí. Arreglaron todos los papeles para que el juez se traslade. Está bien, porque sí. Y va a haber una recepción de 100 invitados. Podría haber 102, pero hay 100. ¿Por qué? Porque hay los que no van a estar. ¿Quién? ¿Quién? Ah, pará, porque tenemos en el móvil a Vanessa y al chino Maradona. Recordemos que el chino Maradona es el sobrino. Hola, chino, ¿cómo te va? Hola, Maju, buenas tardes. ¿Cómo está? Vanessa la perdí, no sé dónde está. Vanessa se fue. ¿Cómo hablan los Zules, eh? Ajá, bueno, ustedes no se quedan atrás. Sí, eso es verdad. Se fue, Vanessa se cansó, se fue a hacer un mate, se cansó a esperar. Sí, está tomando mate con una amiga. Está bien. No me sale el nombre ahora, me olvidé el nombre. No importa, no importa, no se va a enojar, quedá tranquilo. Escuchame, Chino. Nati, mandá un beso a Nati. Decirle que se vengan las dos al móvil. Escuchame, chino, ¿no los invitaron al casamiento? No, no estamos invitados todavía. Hay tiempo, porque si se casa a las seis tengo una hora, todavía llego. Pero mandá un mensaje, algo, no. O bueno, o por ahí no al civil, que por lo general el civil es más íntimo, pero sí puede ser a la fiesta de casamiento, aunque no es una fiesta muy grande igual. Mirá, todavía no me llegó nada. Por ahí no tiene bien mi dirección, tendría que chequearlo. Por ahí algunos de los chicos así, de los mobileros o de los productores que tienen mi dirección se la puede pasar. La verdad, ya lo dije, me merezco estar en el casamiento. Pero, ¿cómo es tu relación con ella? ¿Tenés una buena relación de verla, llamarla? Porque capaz que no... No, no la llamo porque yo con los teléfonos soy un desastre. Los pierdo y tengo que andar recuperando los números y me ponen mala cara, a veces, porque siempre pierdo los números. ¿Qué quiere decir me merezco estar en el casamiento? Porque uno a tu casamiento invita a quien tiene ganas. Claro. Me merezco estar en el casamiento, me parece, porque yo tuve una relación con mis primas cuando eran más chicas, muy buena, un poco una relación de padre. Cuando mi tío no podía estar al lado de ella, yo estuve mucho tiempo al lado de ella, por eso digo que me merezco la invitación, nada más que por eso. ¿Y por qué crees que no te han invitado? Mirá, lo que me resulta a mí más claro es por mi cercanía con Verónica. Pero, nada, está todo bien, no va a cambiar nada, ni una cosa ni la otra. Chino, a ver, vamos a contar la historia como es. Vos tenés un entuerto personal con tu tío que en el verano te prohibió utilizar tu apellido, el apellido de tu vieja, en una obra de teatro que vos estabas haciendo. O sea que no es que la cosa viene complicada de ahora. También vos en el verano ventilaste cuestiones muy privadas y además señalaste con que Rocío Oliva le daba droga a Diego todo el tiempo para tenerlo dopado, ¿o no? Sí, eso lo dije, eso lo sostengo, es lo que pienso. Y, nada, sí, puede ser entonces que no esté invitado al casamiento por los problemas que tengo con mi tío. Pero más vale, qué duda tenés. Puede ser que por ese motivo no haya sido invitado. Y supongamos que ven este móvil y te llega la invitación. No, pero si... ¿Te sentirías cómodo en ese casamiento? Sí, por supuesto, sí, yo me sentiría cómodo. Yo separo las cosas, sé separar las cosas, no nos tenemos por qué cruzar, así que no, no me sentiría incómodo para nada. Aparte yo no, con mi tío no tengo problema, el problema lo tengo con su mujer ahora y lo voy a tener siempre. Chino, ¿vos creés que Maradona te puso en una lista negra? Seguramente hay una lista, seguramente hay una lista negra y en este momento sí, debo ser el que encabeza la lista, el actor, como él me dice. Pero quien se casa es la hija. Y Dalma tiene bastante carácter, de hecho, Diego no está hoy en el civil de Dalma. Habrá que ver si viene a la fiesta la semana que viene, el 31, pero hoy en el civil Diego no está, así que Dalma decide por sí sola. ¿Vos en este tiempo en el que se supo el casamiento, en algún momento la felicitaste por el casamiento? No, no, no la felicité, no, tendría que felicitarla. Claro, porque también por ahí están enojadas... ¿Tampoco es que la felicitaste o que te contactaste con ella para que ella piense que te interesa el casamiento? A veces cuando tenés una familia numerosa es complicado hablar con todos tus familiares y felicitarlos y yo cuando me casé, la primera vez, bueno, estuvieron. La segunda no las invité porque no teníamos una relación y bueno, y se enojaron un poco porque no las invité a mi segundo casamiento. Ah, bueno, ven, ven. Nada, vos me preguntás si me merezco estar y yo creo que tengo que ser primero en la lista. Después viene lo demás. Bueno, pero a lo mejor también, viste que uno, son momentos especiales, Dalma es tan amorosa, tan divina, las dos, porque Janina también, a lo mejor ellas sienten que no te importa, digo, también uno tiene que hacerse presente, mandar un mensaje, preguntar si necesitan algo, qué sé yo. Sí, mirá, yo cuando estuve al lado de mi tío, tuve relación, hablé con ellas, más con Janina que con Dalma, porque Janina vivía ahí cerca de la casa donde estábamos viviendo nosotros, ahí en Nordelta, y somos así, no es que somos de llamarnos todo el tiempo, de que cuando nos cruzamos, nos cruzamos y hablamos y está todo bien. Por eso te digo, si no me invita, está todo bien, no pasa nada. Chino, lo último que supimos de Maradona era que, hay que ver si viene, Matías Morla, su abogado, dijo que depende de si le dan permiso o no en el club en el que trabaja para viajar. Digo, Maradona no es un hombre que haya esperado permiso en general a lo largo de su vida, y es el casamiento de su hija mayor. Hoy para el civil no está, ¿te sorprende? No, no me sorprende porque creo que no le daba los tiempos, creo que él tiene, no sé si tiene una fecha ahora con un partido, con el equipo de él, y por eso no está bien el civil, pero tengo entendido que llega la semana que viene para la fiesta. Creo que el 30 está acá. Bueno, Chino, gracias por atenderlo, por atendernos. Mandale un mensaje, un beso, un beso, Majo. Mandale un beso a tu mujer y a Nati, la amiga. Gracias, Majo, un beso, te amo. Dale, Chino, te mando un beso, gracias. Beso. Gracias, Chinito. ¿Te dijo que te amo? Me dijo que me amaba. Te amo. No, porque ustedes ya se los boludos, a mí hace un montón de tiempo que no me lo dicen. ¿Me cortás esta parte? Gracias, la parte... Para la promo. Te amo, te amo. Por el 9. Y me lo pongo como ringtone. Bueno, le damos la bienvenida a nuestra psicóloga Silvina Buchbaum. Hola, Silvina. Sí, Silvina, ya está aquí. Me gusta mucho esa canción. Te gusta eso, ¿no? Presentar a la gente con el cantico popular. Sí, me gusta mucho con el canto. Está bien. Bueno, ¿cómo le va, Doc? Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por venir. Bueno, ayer hablábamos de... Flor Arieto, ¿cómo le va? Ayer hablábamos... Ayer viene siendo noticia porque es algo tremendamente grave de lo que viene pasando en Independiente. ¿Cuáles son las últimas novedades? ¿Qué es lo que se sabe, Flor? No, lo que se sabe es que están... Habían allanado la casa de... Sí, de allá. Están allanando la casa de un asistente de árbitro que están en... Ese que vemos en pantalla que aparentemente sería parte del enlace de la red y echaron al chico de 19 años, al juvenil, que sería el enlace también. Me parece que hay como una cosa ahí muy turbia porque están tratando de llevar la investigación hacia el chico que entregaba y hacia el árbitro, como si no hubiera alguien que pagó y una estructura de traslado, qué pasó con los controles en el... Digamos, lo que yo decía es, la pensión tiene un responsable. La pensión tiene un responsable. Porque casi que el chico es el más chiquito... No, me parece que son cinco casos ya. Claro, parece... Son cinco casos, son cinco casos, hay uno que se quiebra hablando con el psicólogo, ¿no? Y que en realidad le voy a contar una situación que es información de adentro que no es así. No es que uno de los chicos se quiebra, es que uno que no tuvo nada que ver lo vea al amigo quebrado por la desolación y va a ir a cuenta que ahora lo están apuntando por Buchoana. Claro, porque peor aún lo cuenta... Porque la primera versión fue que había uno de los chicos que había participado de esta atrocidad, de esta cosa que no tiene sentido... Que lo llevaban a los chicos de la pensión de Independiente, que son chicos entre 14 y 17 años, a prostituirse... No, pero la situación de Bustos también es muy comprometedora. Porque la primera versión fue que un nene se había quebrado. La situación de Bustos, que es un árbitro importante porque estuvo en la V. Nacional también... Tiene dos partidos y ni uno en primera. No es importante su asistente de árbitro. Si lo querés... No es un partido este fin de semana y fue reemplazada en la V. La situación... No es un árbitro de primera. Claro. Estamos hablando de importancia. La importancia es cuando vos dirigís primera. Porque si no pareciera que estamos yendo a buscar el cacique Pampa... Claro, no. Y la verdad que es un enlace de algo más importante. Si me dejas terminar una... Me estaba preguntando a mí. Vas a entender a qué quería llegar. Qué Bustos, el árbitro, este, correspondiente... ¿Están investigando por qué? Que si los chicos terminaron o este Bustos les entregaba la casa donde se hacían los encuentros sexuales... Y además les están peritando la línea telefónica de Bustos que ya está en la causa que está investigando... Sí, te voy a explicar una cosa, Luis. Esa información es la oficial. Es la de una fiscalía que está bajo el mando de Ferraresi, que tiene todo tomado a la justicia... Y que nunca se llega a la verdad. Esa es la versión del Ministerio de Seguridad que trata de despegarse de haber sido Comisión Directiva Ritondo de Moyano. Esa es la versión oficial que no es la real. Acá hay una estructura mucho más importante y hay responsables dentro de la Comisión Directiva... ...que eran los jefes de la pensión que permitieron que estos chicos salgan sin control alguno. Entonces yo respeto que vos estás reproduciendo lo que se hizo oficialmente. No es la verdad. O sea, ¿vos creés que acá están metidos los Moyano, que están metidos a Ritondo, que están metidos al Ministerio de Seguridad, que están metidos todos? Están protegiendo. Por algo Moyano no firmó la denuncia. Lo mandó a Verón, que es el coordinador de Juveniles. No firmó la denuncia como presidente. Pero aparte yo sé que Moyano es un delincuente, es el jefe de una banda que tiene que estar preso más allá de que sea presidente de un club. Lo que te digo es que acá hay un jefe, es un jefe puesto para controlar, proteger y cuidar a esos niños, que es el jefe de la pensión, que por acción u omisión permitió que esto suceda y tendría que estar hoy detenido, no yendo a buscar a Trenkelauquen a Bustos, que aparte hay que ir a buscarlo. El club es el tutor de los chicos. ¿Cómo? Sí, claro. El club es el tutor de los chicos. Eso es lo que te voy a preguntar. Yo tengo a mi hijo que viene a vivir a la pensión, yo le estoy dejando a mi hijo, a lo más preciado que puede tener una mamá, le estás entregando a tu hijo al club para que lo cuide, para que además lo prepare para jugar al fútbol. ¿Cómo no va a ser responsable del club? Y yo se lo quemo. Y algo más, esos chicos tienen la presión de ser tal vez uno de ocho hermanos que tiene el sueño de salvar a la familia. Pero al margen de eso, si no la tengan, es cuidado del club. Pero quiero decir algo que Silvina me va a poder ayudar a esto, porque están tratando de instalar la versión también de... Los nenes eran activos, iban a tener relaciones en forma activa con un pasivo. Eso es abuso igual, ¿no? No me podrá ayudar a la psicóloga, porque parece que quieren bajarle el precio, ¿no? Claro. Totalmente, estamos hablando de chicos muy vulnerables, que están en una situación donde dependen de un adulto que tiene la característica de ser muy seductor, de convencerlos de situaciones, y los chicos están indefensos ante esta situación. Y además le da bajita a unos chicos que no tienen un peso, que están viviendo acá, que quizás... Estamos hablando de una estructura perversa, ¿no? Perversa es una persona que hace daño, sabe que hace daño, y que no le importa hacer este daño a estos chicos. Realmente que no tienen y no se pueden defender. Entonces no se los puede culpar de nada. Ahora, Silv, cuando pasa algo tan tremendamente grave, uno no lo puede pensar, ¿viste? Que uno, cuando sos mamá, hay una parte que la cabeza anula por sanidad. Digo, tantos chicos involucrados, nadie se dio cuenta que algo pasaba. Nadie, que tuvo que, por la última versión, que otro chico salir a decir... Que se apiadó de su amigo porque el otro día era tipo, mertá, el código de silencio de no decirlo. Esto me parece que es lo que hay que rescatar. Tremendo. Que haya alguien que haya... Hace casi un año además que venía pasando, ¿no? Que haya puesto en palabras esto. Es decir, hay como dos ejes. Uno, que se permita hablar, que alguien se permita poder decir lo que pasa. Y por otro lado, empezar a ver cómo se cuida a estos chicos. Qué se les da, qué lugar se les da para poder hablar de las cosas que les están pasando. ¿Hay alguna forma de, no sé, de darse cuenta que algo está pasando con los chicos? Digo, no sé, ¿alguien puede haber registrado algo que pasaba y que no quisieron ver? No sé, que dejen de comer, que rindan menos. Sí, hay conductas que uno se muestra angustiado, que está metido para adentro, que habla poco, que no se ríe. Es el común denominador porque siempre que uno escucha cosas similares o situaciones similares, veo que los profesionales hablan de algo que, entiendo yo, es como el común denominador, ¿no? De la reacción. Cada uno, digamos que son personas individuales, vienen de contextos diferentes. Pero sí, cuando uno está muy angustiado, como común denominador, puede ser que se meta para adentro, que no hable, que no coma, que no hable. A eso voy a lo retraído, a lo callado, a lo introvertido. Y por otro lado, también es verdad que hay una figura que promete cosas y está como en la ilusión de salir y encontrarse con un mundo, una promesa. Son hombres, personas muy seductoras. Es decir, que uno se deja homonubilar. Manipuladores. 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 De hecho, se han aprovechado esos chicos que tenían todo para perder si hablaban. Pero aparte hay algo que es importante de esto. Si hubiera, digamos, si la persona que está a cargo de la pensión hubiera hecho lo que tiene que hacer, que es controlar, cuidar y que la seguridad, no podrían haber salido. Porque cuando un chico, yo me acuerdo cuando estaba en Independiente, en el 2012, esto hace muchos años, pero estábamos permanentes. Había una de las personas de seguridad, que no éramos muchos, porque tampoco era un equipo más con convicción que con recursos, pero hacíamos todos, teníamos siete sedes. La pensión de Independiente está en Villa Domínico, o sea que tampoco es que salís a pasear, a tomar un helado de la esquina, porque es campo eso. No, tenés aquí que cuadras el shopping más cercano. Uno de los chicos salía y nosotros sabíamos a las cinco de la tarde a dónde iba, cuánto iba a tardar en volver, si iba solo con un amigo. Esto era un descontrol. Entonces digo, hay algo que falló estructuralmente en la infraestructura de personas que tienen complicidad. Déjame dar un dato de información. Era un descontrol. Ayer hablábamos con Alejandro Parmo, que es un periodista de Fox, que tiene a su hijo, que es uno de los jugadores más importantes en infantil, tiene 11, 12 años y es el Messi del futuro. Y le decíamos, ¿cambió algo en Villa Domínico? Bueno, la represalia es con los chicos, porque ahora se terminaron las salidas vespertinas, nadie sale más, nadie puede salir del predio, y prácticamente es una cárcel, porque son chicos del interior del país que no pueden ir a ver a sus familiares para viajar los fines de semana. Pero de hecho por eso, digo, ahora están castigando a los chicos como una forma también de amedrentarlos, creo yo. Los chicos necesitan tener una representación en la causa, y la causa tiene que salir de Avellaneda. La causa, mientras que esté en Avellaneda, va a ir para donde quiera, que vaya Ferraresi, Ritondo, quien quieran tapar todo, porque hay que ver quién era el adulto que se aprovechaba del chico también, que seguramente era una persona con bastante poder adquisitivo para pagarle 5.000 pesos. Bueno, exactamente, los clientes pagaban 5.000 pesos, a los pibes le daban 800.000 pesos, o sea, el proxeneta se quedaba con el 80%. Esto es una estructura adversa, es decir, también debe haber un marco de contención de los familiares, de los padres, del Estado, todo, me parece que deben trabajar todo en equipo, ¿no?, en este momento. Pero también lo que quiero decir es, todos los clubes tienen pensiones, y si hubiera, no me consta, pero digo, si esto fuera sistemático y realmente pasara hace muchos años, no se puede tapar por la gravedad. Lo que quiero decir es que las pensiones en general se trabaja con cuidado porque son tutores los clubes de los chicos menores, que las papás capaz que están en misión. Entonces, esto ha sido un descontrol de gente que no supo, o que a sabiendas permitió que los chicos se trasladen para prostituirlos y abusarlos. ¿Tardó en actuar la justicia? Porque, digo, llega primero a los medios, hacen hoy los allanamientos, ¿qué van a encontrar? No, no, aparte están buscando la cacería y van a ir a detener a Bustos, a Martín Bustos, lo van a mostrar como si fuera Bin Laden, como si se cortara ahí. En realidad no hay justicia, insisto, y yo soy determinante con esto. Avellaneda no tiene justicia independiente. Avellaneda es un polo de impunidad del PJ Tarrancio que tiene decadencia moral hace 40 años. Esa causa está ahí, mientras que esté ahí, esos chicos no van a tener justicia y no vamos a saber quién los contrató, por qué fallaron los controles de Independiente y por qué han convertido a Independiente en esto. Porque Independiente tenía muchos defectos, pero siempre fue una institución que dio todos los combates, incluso contra las barras cuando nadie lo hizo. Y ahora estamos hablando de que había una red de pedofilia dentro de ese club que es el Rey de Copas. Es una vergüenza y eso tiene que ver con la dirigencia. Cuando vos tenés un dirigente delincuente al mando, pasan estas cosas. Una locura, una locura. Bueno, ya nos iremos viendo, por lo que todo el tiempo vamos a tener noticias, porque es una cosa tremenda lo que está pasando con esos chicos. Bueno, nos vamos a un corte muy, muy, muy chiquitito y ya venimos con todas las tardes. Dale. Bueno, estoy acá con mi marido. Nos vamos a ir de... Nos vamos a ir. Vamos a comer una hamburguesa ahora. Una no, una es poco. Por favor, te lo pido. Bueno, acá tenemos... ¡Laurita! ¡Laurita! Nuestra... ¡Laurita! ¿Cuándo va a venir Laurita acá a visitarnos? ¿Puede venir Laurita a visitarnos? ¡Laurita, ponete las pilas! Tenemos que saber qué va a venir o no para saber lo que tenemos que decir ahora. ¿Va a venir o no? Ponete las pilas. Ponete las pilas, Laurita, vení. Susana Jiménez versus Laurita Fernández. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De qué nos perdimos? A ver, todo el mundo sabe que Susana Jiménez, junto a Gustavo Yankelevich, son los productores de Sugar. Contamos en este programa que Griselda Siciliani tuvo un entuerto con la producción, que Pito va, Pito viene, eh... Se rajó. ¿Cómo no invitaste? Se rajó. Bueno, se rajó a Griselda Siciliani. Habíamos contado que Susana no le había atendido el teléfono y que la había bloqueado. Bueno, llegó el momento en el que pudieron hablar tanto Susana con Griselda Siciliani y ahora a alguien malicioso, que no sé quién es porque no lo hemos descubierto, dejó rodar esta mañana la versión de que a Griselda la rajaron con una patada en el traste. Viene ahí en el centro, ¡paf! Bueno. Si le iba súper bien con Sugar, estaba buenísima esa obra con Griselda. Bueno, salió eso esta mañana. La señal detrás de cámara. La cuestión es que Susana, con alguna copa de más, como a todos nos puede pasar, le preguntaron por Laurita Fernández y dijo, a mí la gente me pregunta por Laurita Fernández y yo no sé quién es. Y tenemos el Tupperware para verlo, Maju. Mirá, dale. ¡Oye, Ine! Me pregunta por Laurita Fernández. ¿Quién es? ¿Cómo quién es? Esa es la que contrataste para que reemplace a Griselda Siciliani en Sugar. Nuestra Laurita, Susana... Está como Moria y dice, ¿quiénes son? No, pero Susana es colgada. No la podemos ver de nuevo porque yo la verdad no acredito lo que dijo Susana. Es de colgada. Susana la contrató junto a Gustavo Yankelevich, a Laurita Fernández para que haga... No, te me caigas. ¡Sugar! Mirá, si no lo viste, acá está. Play, dale, mirá. ¡Oye, Ine! Me pregunta por Laurita Fernández. ¿Quién es? ¡Vamos, chicas, por el segundo! Viste, no puede ser, ¿no? No puede ser algo. Acá hay algo que nosotros no sabemos. Acá hay una interna que nosotros no sabemos. Es más, después dijo, ah, la que va a ser Sugar, pero no debutó. ¿Le puedo decir algo? Sí, lo que quieran. ¿Qué le agradezca, Susana, a Laurita? Porque no venía bien con Griselda en estos meses. No, vos no podés decir que Susana le agradezca a Laurita. Si quieren que siga Sugar, el cambio le viene bien. Volvió a entrar en los cinco primeros de Aden. La Laurita, todavía no debutó Laurita, así que... Está bien, pero la movida de prensa ayudó a que Sugar levante, porque Sugar estaba muy caído. Mirá, yo creo que... ¿Cuándo empieza Laurita? El 4. Y tengo entendido... El 4 de Avil, vamos a ir, che. Sí, nosotros sí, la que no va a ir es Susana, que es dueña del espectáculo junto a Yankelevich. ¿Cómo no va a ir? Sí, ¿cómo estará Susana y Gustavo? ¿Estarán bien? ¿Que la llame? ¡Llamala, llamala! La podemos llamar en la barra, no tenemos tiempo. La llamó en vivo, en el trabajo de llamar. Imagina que la llamó en pie, se me dice, y Talía pasó para... Seguimos con... Y nos juntamos con los monteros. Eres piel morena, claro. Bueno, ya está, podemos contar lo de lo que pasó entre Luciana Salazar y Martín Redrado. ¿Qué pasó? ¡Estoy variada, Lío! Ayer, 7 de la tarde pongo, hola papi, en Twitter, y puse, ya van a ver, y a las 12 de la noche, mirá, acá tenés, 19.09. Sí. Hola, papi, van a ver, y a las 12 de la noche tenemos un tuit, por parte de ella y por parte de él. Léamelo, léamelo, Maju, léamelo. Hace dos, como con la voz de Martín... Hace dos meses reiniciamos nuestra relación con Lulipop07. Mirá, no se sabe el nombre. Pero no resultó. Ya no hay más amor de parte de ambos, por lo tanto, es definitivo. Ayer, o sea, hoy, a las 00.04. Luciana Salazar dice... Hace dos meses reiniciamos nuestra relación con Martín Redado, pero ya no resultó. Ya no hay más amor de parte de ambos, por lo tanto, I'm so sorry, es definitivo. Esto se pusieron de acuerdo, se llamaron por teléfono y dijeron, dale, dispará, un, dos, tres. Ya. Ah, tuiteamos y se disparó el tuit. O estaban juntos... Haciendo qué. ...y tuitearon los dos juntos. A mí me contaron, porque yo pongo lo de hola papi, ya van a ver, que hubo un quilombito ayer a la tarde por el tema del apellido. Por eso pongo hola papi, ya van a ver, ¿te acuerdas que acá contamos que Redrado le iba a dar el apellido a Luciana Salazar? No. A Matilda. A Matilda Salazar y que se iba a llamar. Matilda Salazar. Redrado. Luciana, como siempre, lo desmintió, como hace todo. Y bueno, nosotros sabíamos que eso estaba. Por eso cuando me entero de la peleita de ayer, puse eso y a las cuatro horas pusieron que se separaron. Ahora, ¿cuántas...? Ah, ¿se están reconciliando ahora? Mentira. ¿Se están reconciliando? Pero ¿cómo? Si se había terminado el amor. Ah, ¿se terminó? Ahora se terminó. No entiendo nada, chicos. Se están mirando de vuelta, ¿eh? Se reconciliaron, se terminó. Bueno, es lo que hay por el fin de semana. Por ahí el lunes tenemos que dar la primicia de que Luciana y Martín están... ¿Embarazados? Reconciliados. Ah, reconciliados. Bueno, gracias. Gracias, vos también. Bueno, nosotros nos vamos con el Ligo a comer una hamburguesa con todo el equipo. Una sola, ¿eh? Una de las casas, si no quedó Rengo. Ustedes se quedan con la promoción de 9 que está re que te recontra buenísimo. Se me portan bien el fin de semana para los católicos, para los que somos católicos, es el domingo, domingo de ramos. Así que vayamos en paz, vamos a misa. Pórtense bien. Hay que buscar el ramito. Y si no, inviten. Claro, hay que buscar el ramito nuevo para quemar el viejo. Así que que Dios los bendiga. Nos vemos el lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Graciasísimas por estar del otro lado. Nos vamos con mi marido a comer. Chao. Chao, chao. Chao.